En el sector energético se ha invertido para rehabilitar las seis refinerías que recibimos, para construir una nueva que ya está en fase de integración, para comenzar a producir en Dos Bocas, Paraíso Tabasco y comprar la refinería Deer Park en Texas, que es ahora propiedad de la nación. Además, están en proceso de construcción en Tula, Hidalgo y Salinacruz, Oaxaca, dos sistemas de coquización para disminuir la producción de combustóleo y aumentar el volumen de gasolinas. Toda esta inversión, que suma alrededor de 24 mil millones de dólares y que se ha realizado sin contratar crédito, nos permitirá desde el año próximo procesar en nuestro país el petróleo crudo, ser autosuficientes en gasolinas y diésel y dejar de importar estos combustibles.